Hola a todos, ¿cómo están? Fernando Palomo con Mario Alberto Kempis en este escenario que se ha convertido en el centro del universo, a punto de vivir el partido que frena el planeta, la final de la Copa del Mundo. Y sí, Fernando, 90 minutos y vamos a conocer el ganador. Los dos tienen muchísimas posibilidades. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen hospital. Victoria como local en la última fecha y es algo que se nota. Ahora todos los jugadores te atienden en el teléfono, charlan con uno. Claro, lo que consigue uno después de la victoria de este equipo, ¿no? Sí, una victoria bastante corta, pidiendo la hora sobre el final. Pero me parece que hasta acá hemos llegado, ¿eh? Porque el día de hoy podemos perder. Ha llegado el momento esperado por todos. Un día especial para estas dos selecciones que han llegado a lo más lejos del campeonato y una se subirá a lo más alto. La selección de Portugal salta a la cancha con esta formación. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para Aidor Azacán. ¡Le pega fuerte! ¡Otra vez Don David De Gea! Y la pelota aquí se escapa por el fondo, por el tiro de esquina. Corner al corner. ¡Guerrero! ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvolven los equipos ahora. Ha sido una formidable creación de juego, Mario. Se necesita tener un buen delantero para hacer goles. Ahora tenemos que hablar del centro. ¡Es perfecto! Arranca nuevamente el partido. 1-0. Javi Martínez. Sergio Ramos. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Rafael Guerreiro. Joe Motiño. Fonte. Joe Mario. Entra el jugador y quizá tenga una. Cristiano Ronaldo la tiene. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Para Don David De Gea! Es increíble, Fernando. La habilidad y agilidad que tiene este arquero. Impresionante cómo se tiró. Joe Mario. Marito, sacá la final que jugaste. Decime, de aquellas que viste, ¿cuáles son las dos mejores finales de Copa del Mundo que recordás? Holanda-España, Sudáfrica. ¿Te gustó esa? Y la de Alemania-Holanda en Alemania. Uh, la del 74. Sí, señor. Ahí la lleva. Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. Rafael Guerreiro. Joe Motiño. Pepe. William Carvalho. ¡Qué bien cómo se juntan! Joe Motiño. Aquí puede haber una oportunidad. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Con la pelota Carvajal. Busquets. Javi Martínez. Es turno por los... Ahí el equipo español tiene tiro libre. Gerard Piqué recibe compañía. Javi Martínez. Avance España con el grito de la autosalina. Mira el pelotón que los arrolló. David Silva. Es bueno el balón de atrás. Y ahí le tiene. Joe Mario. Estamos ante un clásico, Marito. Un clásico de la península ibérica. Portugal y España. Es un partido que realmente es muy esperado por todo. Acá el que menos se equivoque es el que va a ganar. Con la pelota Carvajal. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Javi Martínez. Qué buen servicio. Lo deja de cargar gol. Este muchacho se le selló en un link. Se va directo al arco. Gool. Gool. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y es el capitán el que anota. Y le hacía falta un gol de esto. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y por ahora la pizarra 2 a 0. Isco. Gerard Piqué. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Cristiano Ronaldo. Es España quien la tiene. Esto muchachos, se andan regalones hoy. Esto sí que es una verdadera final. Falta la segunda parte. Pero esto me parece definido. La verdad que se han sentido superiores. Y se está viendo en el juego. Ya estamos llegando al final de la Copa del Mundo en Rusia. ¿Quién para levantar la copa? No importa quién sea el ganador, pero el recuerdo será imborrable. Se acerca y crea peligro. Se viene a pegar. El penal sin duda. Ese golfe. Y se está viendo en la Copa del Mundo. Se ha estado llegando a la Copa del Mundo en Rusia. Y se ha hecho un saludo. ¡Vamos! 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 Inolvidable, Rui Patricio. Este es tiro de esquina para España. Habrá sido fortuna o intuición, lo cierto es que se ha quedado con la pelota. Y eso es que nadie confiaba en este arquero. Fíjate qué paradón que hizo. Van a ir a pelear. Saca la pelota a puños. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. ¡Empa! ¡Este buena! La pelota de Cristiano. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Otra pelota bien dada, compañero. David Silva. Diego Costa. ¡Majisco! ¡Formidable la comba! Todavía hay partido, ¿ah? No lo den por muertos. No, señor. No hay que bajar nunca los brazos. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido por ahora, 2 a 1. El partido por ahora, 2 a 1. Ahora Jordi Alba. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. ¡Farmiento! 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 Rafael de Reino. ¡Ojo que tiene la bolcha por moral! ¡Farmiento! Javi Martínez. Pelota que regresa el compañero. Diego Costa. No consigue robar el balón y será lateral Se retira Mario antes de llegar al vestuario Y ducharse por ahora bañado en ovación Realmente sí que va a dormir muy tranquilo esta noche Sabiendo que lo ha dado todo Con la pelota Sergio Busquets Tiago Se van acercando, viene una oportunidad clara Y la devolución a su compañero Tiró el taco y ha perdido la pelota Esta es una acción que no admite dudas Estaba en Orsay Un hombre de refresco se viene a la cancha Para tratar de mantener el resultado Ahora Jordi Alba Joke Busquets Avance España con el grito de la austria Sabiendo a mí el pelotón que los arroyó William Carvalho Jilson Buena pelota entre líneas Hay chance Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Ley de la ventaja para España Interceptando el pase Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido William Carvalho Se acerca a zona de ataque El cruce Y le pega Se lamentan los jugadores Ya la reventaron David Silva Y tiene con quien Mantiene la pelota y se acerca Un cuarquero que se viene Y está Gol Gol Uno más para que la ventaja sea aún más clara Imposible casi remontarla Este es el premio Mario El equipo no sepa aprovechar Todas las ocasiones que Que hace Pero bueno Siempre llega Un final feliz Y está todo preparado Para que se realice el cambio Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Serán 3 minutos Los que le sumen a este partido Y el Qué buen servicio Lo deja de caer el gol Pase La recuperación del balón Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Decían que era muy difícil Que este equipo ganara en Europa Y lo hizo Decían que era complicado Que con su juego Se coronaran en el mundial Y acá está Portugal Campeones del mundo Jugadores incrédulos Que no saben si lo que viven es La misma realidad O un sueño que se creía imposible vivir Ahí está señores En la vida misma La colección se está premiando Suben uno tras otro al podio Siguen los abrazos Por ahora lo siguen viviendo Como el equipo de fútbol que son Pero Una vez y levanten Esa copa que tienen Ahí en frente Van a ser nada más Que parte de una enorme familia Que desata Desde hoy Hasta quien sabe cuando Una fiesta interminable Ahí están Campeones del mundo En Rusia 2018 Papelitos Fuegos de artificio Alegría Interminable Para un equipo Que ha sido El mejor de todos En este torneo Que a partir de hoy Tiene una estrellita Con Sentid en su camiseta Que bonito este momento De comunión Ahora cuando los jugadores Llevan la copa Presentársela A una afición Que también hizo Sus propios sacrificios Para llegar Tan lejos Como ellos Ahora lo han hecho Es ahora Cuando ya la copa No solo es de los jugadores Es por ellos Pero también De todos Quienes han acompañado Este seleccionado Y el equipo Que va a reunirse A la mitad Dando en el álbum De los campeones Una foto Para enmarcar En cada casa De cada hincha De esta selección Campeones del mundo El dibujo táctico Con el que hoy Saltan a la cancha Le pega fuerte